Hola, habla Yaxi, creadora del canal de Villa Java, y hoy les vengo a contar lo que pasa con Ela. Ela comenzó a orinar sangre, el cual decidí llamar a un doctor para que me hiciera una ecografía renal para ver si había alguna infección o había alguna obstrucción con algún cálculo o algo. El doctor me manifiesta que solo tiene sedimento, que no presentaba ningún tipo de cristal, el cual, como en vista de que se le mandó un tratamiento y no mejoró, decidimos ir a su veterinaria para que le hicieran un examen más profundo y le indicaran algún tratamiento el cual le diera mayor resultado. Rumbo a la veterinaria, ella manifestaba constantemente que orinaba, pero muy pequeñas cantidades y siempre presentaba sangre en la orina, cosa que me preocupa muchísimo y me preocupó muchísimo en el momento que lo manifestaba. Ya camino a la veterinaria, pensaba que ojalá que mi perra no tuviese nada malo ni que presentara algo que fuese más grave. Y con esto que también quiero decirles que nunca nos quedemos con un solo diagnóstico. Tratemos siempre de buscar otras opiniones de otros profesionales para que den los resultados que tengan que ser. Ya camino a la veterinaria y en espera que me la revisara la doctora, ya casi llegando a la veterinaria. Y aquí todas, estamos con todas mis niñas. No, llegamos a la veterinaria y bueno, tuvimos que esperar un rato, un poquito ahí para que me la atendiera. Ahora, estamos esperando, aquí está Elita y se la llevó la doctora. La doctora le hizo otra ecografía y presenta sedimento, realmente tiene sedimento y cristal, el cual se le mandó antibiótico durante 10 días y un tratamiento por 30 días y cambio de alimento, el cual este es el que le estoy presentando para miel. Entonces, ahora estamos en tratamiento y les iré informando su evolución, ya la veo mucho mejor. Nos vemos en mi próximo tutorial, ¿Cómo sigue Ela?